Más de 10 familias de Palmar Sur de Osa se ven afectadas cada vez que llueve fuerte, pues las aguas no tienen salida debido a que el alcantarillado se colapsa. Después de tanto problema, hace ya 15 años se llegó a la solución de buscar un recurso en la sala cuarta. Ellos resolvieron a favor del ofendido, en este caso don Juan, en contra del Ministerio de Salud para que ejecutara la subsanación rápidamente del problema. Y ya han pasado varios años y no ha habido solución oportuna. Tanto así que ya son más vecinos los que se ven afectados porque ya las alcantarillas dan menos abasto por la cantidad de contaminación y suciedad que hay y no se encuentra solución aún para el problema. Son 15 años de tener este problema. Antes, las aguas fluviales salían por un caño que había dejado la ex compañía Bananera. Pero con el tiempo, los vecinos comenzaron a construir muros para proteger sus viviendas. Y esto comenzó a afectar la salida del agua. Además, las alcantarillas municipales son muy pequeñas, lo que agrava más el problema. Desde el 2005, estamos hablando de 15 años y ni la municipalidad ni el Ministerio de Salud nunca me dieron solución al problema. Siempre se tiraron la pelota uno al otro y el problema sigue. Y ahora yo soy un adulto mayor y hay un montón de enfermedades. Y con estos problemas, pues la salud es peor para mí todavía. ¿Cuál cree usted que sería la solución a esto? Pues una solución para no seguir en problemas, porque a mí los problemas no me gustan. Por ejemplo, con la vecina que hizo todo este daño, sería poner esas cantarillas nuevas que están aquí, al frente donde estaba el bar, el Flaco Bat, y la otra de la vuelta ahí, porque esas cantarillas están obstruidas. Entonces, al no abastecer la cantidad de agua que se recoge aquí en la plaza, entonces se inunda toda esta parte para acá. Pero si pusieran esas cantarillas nuevas, cuando menos esto no se inundaría ni la propiedad mía como está ahorita. ¿Qué le ha hecho la municipalidad de este caso? Fue al primer lugar que fui cuando el problema de la señora esta, la vecina, comenzó a aterrar el Sanjo y me dijeron que eso era del Ministerio de Salud. Y en eso pasaron, tirándose la pelota. Y han pasado todos estos años y nunca buscaron solución.